Desde la Secretaría de Prevención de las Adicciones de la Provincia tiene previstos en los próximos meses inaugurar lo que será el sexto CEPLA en el área de la capital. Con cinco CEPLAS en pleno funcionamiento, hace unos cuantos días pusimos en marcha el quinto en la Costanera. Son dispositivos de abordaje integral con una capacidad de actividad de prevención, de promoción y también de atención ambulatoria con un equipo multidisciplinario constituido por psicólogos, trabajadores sociales, acompañantes y que se integran a las distintas estrategias y actividades que venimos llevando a cabo desde la Secretaría y desde el Ministro. Según la visión de la Secretaría, ¿qué realidad afronta hoy Tucumán en cuanto a lo que es el consumo de droga no licita? Bueno, es un problema que no solamente ocurre aquí en Tucumán, sino es un problema en el contexto del país y en el contexto mundial. Hace unos cuantos días se presentó en Viena el último informe sobre drogas, el 5% de la población mundial, aproximadamente 270 millones de personas consumió alguna droga ilícita en el año pasado. De todo, de ese total, un 20% son consumidores con consumo problemático de sustancias. Entonces, el desafío sigue siendo generar oportunidades de acceso a los sistemas de tratamiento. ¿Se proyecta la creación de nuevos CEPLAS? El plan son seis CEPLAS. Son seis CEPLAS, así que todavía nos queda un CEPLAS en el barrio Villa Angelina. Así que, bueno, yo estimo que en aproximadamente dos meses, un poquito más, ya estará en pleno funcionamiento.